Numerosas protestas de agricultores en toda Europa han interrumpido las cadenas logísticas, bloqueando rutas clave, atacando camiones y destruyendo carga a menudo con la policía como testigo pasivo. El coste para los conductores y las empresas de transporte es enorme y sigue creciendo por lo que necesitan compensación. La oleada de protestas de grupos agrarios en los últimos meses utiliza tácticas similares, bloquea rutas comerciales clave, incluidas las conexiones de autopistas, fronteras, centros de distribución y puertos, para interrumpir el transporte. Los conductores quedan atrapados en la carretera, tomados como rehenes durante largos periodos sin acceso a alimentos, agua e instalaciones sanitarias, mientras que los productos se entregan con retrasos masivos. La Organización Mundial de la Carretera ya ha instado a las autoridades de la Unión Europea y nacionales a hacer más para mantener abiertas las rutas vitales de comercio y movilidad. El coste promedio para el conductor u operador de un camión bloqueado es de unos 100 euros por hora. Los costes pueden aumentar con rapidez, afectando sobre todo a conductores propietarios y empresas de transporte pequeñas y medianas. Los costes económicos más amplios ya se han elevado a muchos millones de euros.